Pone atención, pone atención, pone atención, pone atención. Ponle atención, ponle atención. Héctor, señoras y señores, ya llegó. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en el caso, en el caso, ahorita hablé aquí del caso de Jorge de Castrofón y su esposa, Lisandra Delgado Alicea, que aparente y alegadamente va a pedir inmunidad. Pues, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me ha llegado esto, la cosa esa que ella tuvo, el fichaje de ella. El Mach-Shot. El Mach-Shot, eso. Señoras y señores, porque habíamos visto a Jorge de Castrofón fichado, pero no la habíamos visto a ella. Déjame verla. Ahí está el Mach-Shot. Miren eso. Déjame verla arriba. ¿Qué dice arriba? Policía de Puerto Rico. Ok, entonces, miren ahí. Miren qué cara tiene Doña Lisandra. Ese es el fichaje, señores, ya fichada. Con el cartelito. Miren con el cartelito, eso. Entonces, déjame ver el nombre. Alicea Delgado. Oye, lo pusieron a red porque ella es Delgado Alicea. Sí, Lisandra Delgado Alicea. Entonces, sexo, ¿qué dice ahí? Femenino. Ajá. Raza W. Blanca. Blanca. Sí. Peso, aquí está en inglés. Sí, sí, sí. Peso 115. Sí, Aaron 15. Al otro lado, déjame verla al otro lado. Los ojos, estos, los otros. Brown, los ojos, cabello, blanco. Déjame ver los detalles ahí. Léete los detalles, Héctor. Y cinco voces de su... Sí, ¿cuál es el delito? Dice ahí, delito. Los 120 artículos, 30-degree felony. O eso, eso es un crimen en tercer grado. Yo no sé, eso dice aquí de 1994. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Fecha fichada. Ah, la ficharon, eso es, en el 2011, junio. Sí, en junio del 2011, sí. Entonces, señoras y señores, ahí está fichada la licenciada ahora. Un delito en tercer grado. Exacto. Lisandra, ella es delgado alicea, no es alicea delgado. Sí. Acércatele a la foto, acércatele a la foto un poquito, ¿sabes? Sí. Ahí, ahí está bien. Sí, clase de cara, ¿eh? Sí, se parece a Yaya, a la gambá, ahí. Sí. Señores, qué triste la situación. Y pidiendo, mira, Lisandra, como tú vas a pedir inmunidad para hundir a tu esposo, mía. Compadécete ya de ese hombre, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que ese hombre déjalo respirar en paz y algún día, todos no vamos a morir un día, déjalo que respire en paz. Exactamente.